y se queda pensando la chicle el chicle saliste cracka para manejar estándar porque lo que la nadie no pudo hacer de levantarte de ahí te lanzaste por un solo vamos a practicar es bella yohana jugar bella yohana sugar la vez y allí en el parqueo poco melo aunque sea a las 10 o 11 de la noche va después que riegue allá o antes que después que riegue antes que riegue ya está regando es que él no sabe no sabe es que no le va a doler que le quiten eso porque a él le gusta mucho me encanta y se retiene pero es que ahorita anda fregado de las patas y eso le da miedo a él que estarse mojando le va a arruinar pues sí pero porque no sabía que la yo se me iba a hacer no importaba tomó verme a la 1 2 3 4 la mañana de todos modos bueno vamos a probar la comida pues a quien a los tuyos pero ya lo sacaste otro lleno ok agua la volqueta pero en la parte de atrás si en la parte de atrás sería ustedes querían hacerlo como una piscina va ahí está el agua ya vieron que se puede ya vieron que no es así se puede hacerlo la piscina porque casi no bota agua va porque si votar agua saliera el gran montonazo quien 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 no es nada la corina ay la piscina pero ahí tenemos más que van a ver ahí quedamos adentro y ella como puede nadar tanto que quiera hacerlo porque la voy a estar tope pero si yo no lo hice más o menos no me amanejada digo a nadar a ver cómo estamos así como la como la vez y que decía no puedo manejar pero miedo era nada más a chicle a chicle pero si fuertamente pues ha dicho todo que la calle de ley a ver cómo dejar ahí ya a ver cómo les estará yendo aquello ya todos tuvieron que haber terminado hasta cuchicuche tuvo que haber terminado quien faltaba solo ella dice que yo pensé que les iba a pasar la de nosotros que están donde nos ocupan no vamos a estar no pero no fue mejor ajá pero si con el cliente pero es que acuérdense que bueno no hombre también no pero es que estaba fácil todo va si 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 esta es más fácil la comida típica igual el sabor del recaudo la regó pero completito porque la vino todo el sabor el relleno de chile y chile verde tomate cebolla y alguna especie como como achote comino pimienta tal vez un poquito era todo y ellos le echaron hasta rey la jume no hay que son brutos y eso tenía que quedar en pie y ahí cuál es por la gasolina gracias chiquín te ganaste un cero por manejar mal no lo pone todo lo que hizo más sí en lugar de meter segunda metió primeras a ver qué hizo bye bye vaya vaya solo queríamos ver si entre en el transcurso que nosotros no estuvimos alguien les estuvo ayudando a ustedes nadie nadie me dice las cámaras porque nadie le hace nada todos estuvimos en el transcurso la gábila americana la corina ¿quién más se quedó? ya está ya está ya está va pues mucho cuidado ya está vaya este empezando yo a hacer los platos ahora te va a hacer las tortas me llamo ahora te va a hacer la degustación y eso listo po ni eso puedes hacer la vergüenza vamos 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 ustedes van a tener que poner la mesa y todo para la presentación allá afuera no no mesa blanca mesa blanca y mejor unos manteles blanco qué tipo rojo allá afuera sí démosle démosle hijo sí ahorita ahorita qué tipo fíjate unos manteles vamos 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 un poco de la mesa vamos vamos hola vamos no no se abrió que tiene vamos mira ponga los torrejos que va a ser su mano o no no cuál cable o a esa piedra ahora todo al otro y hoy me lleva él ahora pues ya la va a hacer hola se te pasaron es como los de arroz blanquito está mejor que los de aquel obviamente lo que pasa es que como es la misma masa pero el sabor está mejor todavía aún así porque es la primera masa, la negra la segunda está bueno está bueno tengo que tomar el señor no, está simple no, está menos de azúcar está bueno no son de todo dulces pero tampoco están simples no, no son de nada así son de salpores hasta salpores de arroz tampoco están dulces está bueno enseñarle nos vamos a acabar el sapo oíste nos vamos a acabar el sapo con eso eso me hace recordar a mi abuela obviamente hija de tan bueno quiero ver y es lo bello dame uno para hacer todavía un poquito va pero está mejor que el sapo dame uno para hacer lo que usted hace no hombre, es para la presentación después de lo comer está bueno, ¿no? ahorita está listo pero le siente siempre no, pues sí, no es la misma masa de él pero está mejor que el sapo hay de la pared de cantina 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 hay de la pared de mi salpores ve, es mejor lo bota no, es que eso estaba como bueno, menos porque este no se duerme la lengua no, y y tampoco están tan resecos están más mojaditos ¿qué le echaste aparte de leche? una mamá o canela ¿y qué más? le echaste más mantequilla o más aceite más grasa solo allá abajo ¿qué le piste abajo? por el lado de pan y manteca solo te digo solo se lo guarda por la presentación ¿segú? lástima sí es que no es tanto por la presentación es más para acabarnos al sapo que una inútil puede más que un inútil esa sería la demostración ahí que una niña en cama que una niña de 14 ¿cuántos dicen? 15 de 15 de 15 dijo la Mayeli pero ya tengo 17 17 estamos iguales será que habrá terminado porque él es niño ah, no sé supongo que sí eso le faltaba ya y no le diga niña porque se va niña es niña no le gusta le gusta y ya le dije niña ¿eh? ¿pa' qué aquí se mueve? ¡ay, mi niña! ¡ay, que le has comido! ¡ay, que le has comido! ¡ay, mi niña! ¡ay, mi niña! ¡ay, ves! y como aunque uno quiera como voy a hacer bolitas así me voy a poner becas vaya pero te pueden decir que pareces niña pero niña no vamos a comer tal vez yo porque voy para vieja los viejitos que tienen niños no, vieja no, vieja así le dice viejo rojo tal vez tal vez yo hubiera escuchado lo que dijo dale y vos que tenés que voy que si me acaban eh, que onda te llanes que onda pues pa' ver tranquilo bache mire yo de tanto andaba probando tanta cosa que mi estómago me duele y ni siquiera almorcé yo sinceramente yo no almorcé mire yo tampoco almorcé dale pues dale 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 ella está por los oídos dale 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 1 1 ya ya me fue de pena es que ando tan soplada pero es por la comida que me andaba probando es que está horrible enfermo vamos a terminar de aquí si 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 vieron muchachos vieron ajá y que sucia están estas meses porque no la lavan cuando se hace algo pues sucia malcuidada rayada fregada jodida es que ya lo que pasa es que dice relleno de jote chula así mire así era la carita que ponía es que me gusta para venir a probar de todo leche condensada si a mi también me gusta es que si ya está un bote a la que estaba usando un pollo